Hoy, hoy vine con ganas de prometer, García, y les prometo un programa de lujo. Será un programa de lujo, pero también habrá buenas noticias, media hora de buenas noticias, porque hoy, si una vez más, seremos un puente entre vos y los demás, para mostrarte desde dónde estamos grabando Cifras TV. Estamos transmitiendo desde Design Center, o el Centro de Diseño de Patagonia y Concepto Mueble. Desde aquí te adelantamos, en este sumario, ¿cuáles serán nuestros temas? Nancy estuvo con Leo Minotti, director comercial de Design Center, y con él todos los detalles. Vamos a hablar, por supuesto, de las dos empresas fuertes que se fusionaron para este Centro de Diseño de Concepto Muebles y de Patagonia Florin. Vamos a ver cada espacio que está pensado y diseñado aquí, cómo puede adaptarse a tu diseño en particular. Y mientras te mostramos imágenes del Centro de Diseño, nos fuimos a charlar con el arquitecto Amaro Busato, presidente de la Caja de la Ingeniería. Estuvimos dialogando con él, el presente económico de la Caja, cómo se respalda el futuro de todos los afiliados. Y hablando de madera y hablando de innovaciones, los conectados tienen una para presentarnos. Te vamos a presentar azulejos hechos con lana de madera. Y hablando de madera, te vamos a presentar una cabaña práctica, sencilla, pero que obtuvo un premio internacional en el 2019. El estudio de arquitectura es turco. El premio estuvo dirigido a su diseño, también a la capacidad y la ductilidad de la madera en cada uno de los espacios, pero también porque tiene altos criterios de sustentabilidad en su diseño. Y hablando de sustentabilidad y de ahorro energético, te vamos a presentar termotanques solares. Para eso estuvimos con Gustavo de la firma Solar City, que va a presentar lo último, la última tecnología en el mercado. Así que quédate con nosotros en esta media hora de Buenas Noticias, donde el diseño y la madera son los protagonistas. Creatividad. Calidad. Rapidez. Eficiencia. BISER. Distribución y servicios. BISER. Seguimos construyendo Santa Fe. Toda una trayectoria, desarrollando proyectos inmobiliarios, con presencia en la ciudad y región. CAMP, edifica su sueño. Cuando se apagan las luces de la ciudad, estamos para prenderlas. Llenando de energía cada hogar y a cada empresa de Santa Fe. Todo desde un lugar donde lo que buscas, lo encontrarás. Electricidad Verde. Iluminamos tu vida. Colomé. Santa Fe. Rosario. Rafaela. Paraná. Y Venado Tuerto. Ciudad de Santa Fe. Estamos en una de las esquinas más concurridas, más transitadas del norte de la ciudad. En la avenida de Distoblo del Valle y Salvador del Carril. Design Center. Así lo vas a poder ubicar de las firmas Patagonia, Florin y Concepto Muebles. Hace más de seis años que venían trabajando estas dos firmas muy próximas. Hoy en un mismo espacio te reciben. Durante todo el programa lo vamos a ir recorriendo. Te vamos a ir mostrando cada uno de los talles, cada uno de los rincones. No te me equivoques, Jorge. Son cuatro niveles, más de 700 metros cuadrados que vas a poder recorrer y vas a poder imaginar y soñar los espacios en tus viviendas. Pisos, mobiliario, luminaria, detalles realmente fascinantes. Te lo prometí al principio. Para eso Nancy estuvo, para conocer más detalles, Nancy estuvo con Leo Minotti, director comercial de Design Center. Bueno, una esquina estratégica en la ciudad de Santa Fe y un centro de diseño que comienza a trabajar. ¿De qué se trata esto? Se trata básicamente de la unificación de dos marcas con las que estábamos trabajando por separado. Después de seis años de relación comercial, separada entre Concepto Muebles y Patagonia, hemos decidido plasmar todo en un solo edificio de más de cuatro plantas, bueno, que ustedes están pudiendo ver ahora. Bueno, en cada sector de los cuatro niveles vemos ambientaciones, un proceso de diseño que te ayuda a imaginar diferentes materiales y diferentes aplicaciones. Una de las ideas primordiales fue esa armar ambientaciones en donde el cliente pueda ver los muebles y los pisos y los revestimientos todos instalados dentro de un ambiente y que pueda ayudarlo mejor a resolver esas situaciones. ¿Con carpintería propia, si algún decorador, diseñador, arquitecto imaginó un mueble especial, se puede concretar? Nosotros ya con Concepto Muebles veníamos trabajando en esa idea de ofrecer un asesoramiento integral en lo que es el desarrollo del mueble. Bueno, ahora sumamos los revestimientos de Patagonia y los pisos para agregar ese valor agregado que significa tener una marca de tanto prestigio nacional. Patagonia ha sumado productos, tenemos más de 200 modelos distintos y eso hace que el cliente pueda encontrar una gran variedad de modelos, colores, precios y todo lo concerniente a esa etapa de la obra. Vemos en los espacios de cocina diferentes alternativas de diseño pero que también se conjugan con mesadas de materiales novedosos, iluminación diferente. Es más o menos similar a lo que hablábamos en el caso de Patagonia-Flourim, la variedad de melaminas, de mesadas, de diseños, de tamaños, así que podamos ofrecerle al cliente todo un abanico muy grande de posibilidades para que pueda desarrollar su comodulamiento. ¿Están trabajando en esta modalidad especial con turnos? La idea es que el cliente contacte, tomemos turnos, la idea es que no venga mucha gente al salón, no acumular gente, pero sí, contactándonos con nosotros podemos concretar turnos, visitas a los domicilios, los clientes que nos lo permiten. El Design Center ha hecho que abarquemos muchos ambientes de la casa, desde el placar, el vestidor, bueno, el dormitorio en realidad, la cocina, el living, bueno, los pisos con patagonia-flourim, revestimientos, creo que lo único que nos está faltando es exterior, pero que pronto lo vamos a también resolver. Una observación y felicitación al estudio Roteta Morete, porque fueron los responsables de esta ambientación. Vamos a ir con Alejandra pudiendo, programa a programa, ver cada uno de los diseños, de qué manera estuvieron pensados, para qué, para que cuando vos ingreses te tomes tu tiempo, como dijo Leo, podés pedir un turno y venir tranquilo, sin que te apuren, también podés imaginar lo que ves en las revistas, que a veces te cuesta ver quién te lo puede materializar, para cada uno de tus espacios, dormitorio, living, te podés ir con el somier, la cama, el espacio, el vestidor, todo pensado y resuelto desde aquí. Estas son las visitas que te dan ganas de agarrar todo lo que tenés en tu casa, tirarlo, sacarlo y venir a comprar. Mirá que hay mobiliarios, mesas, ambientaciones, sillones, sillones para tirarse y ver, ahora que tenemos mucho tiempo, ver películas, luminarias, amoblamientos de cocina, que te lo vamos a mostrar espectaculares, vas a querer venir seguramente. Y estos fueron momentos, y son todavía momentos, momentos en los cuales los profesionales, los empresarios hacen muchísimas preguntas, particularmente a nosotros, y nosotros se las trasladamos, ¿no?, a los responsables, a los dirigentes. Pero Nancy fue y entrevistó directamente al arquitecto Amaro Usato, presidente de la caja, para saber cómo está hoy la caja. Cómo está desde el ámbito económico, desde el aspecto económico, por supuesto que también hablamos de cómo está funcionando, home office, cómo sigue dando respuesta a todo, pero queríamos ver eso, cómo está el patrimonio de la caja, cómo siguen aportando a los profesionales, es una caja cerrada, no tiene, por ejemplo, como en el Estado, la posibilidad de emitir billetes, así que tiene que custodiar el dinero que es de todos nosotros, y así lo hacen. En esta nueva fase, volvemos al trabajo gradualmente. Vamos a volver con grupos para preservar que pudiera haber algún foco de contagio, Dios no quiera, pero en ese caso no tener que afectar después a todos los empleados en conjunto. ¿La caja cómo está desde el punto de vista económico? Bueno, la caja no escapa a la realidad. Nosotros siempre tuvimos a mano entre 4 y 6 meses de erogaciones previstas no invertidas para cualquier emergencia. Eso nos sirve para plantear que por algunos meses hacia adelante no vamos a tener inconvenientes. De todas formas, es indudable que todo este tipo de instituciones no pueden tener la plata en una caja fuerte, los recursos se administran y se invierten desde toda la vida en lo que la ley nos permite, que en general siempre han sido bonos del Estado, colocaciones a plazo fijo, circunstanciales, y siempre en moneda dura, porque hemos preservado las inversiones siempre en valor dólar. Nosotros desde un comienzo dijimos, estamos para atender caso a caso quien tenga un problema, pero acá se sigue pagando el que pueda que pague. Y la respuesta fue muy positiva, muy por encima de las expectativas, no quiere decir que hayamos cobrado más que antes, pero se cayó mucho menos de lo que cualquiera podía estimar desde un punto de vista, digamos, pronóstico de contador. De todas formas, nuestra responsabilidad está en seguir cumpliendo como lo hacemos, con el pago de jubilaciones, pensiones y atender la obra social y poder la respuesta como seguimos dando. Dentro de la caja, ustedes cuando vinieron y renovaron toda esta gestión, con muchos proyectos, ¿qué hay hoy de proyectos a futuro? La pandemia, un mes, dos meses, tres meses, va a ser un paso al costado. ¿Qué tenemos de proyectos? Siempre tenemos nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas realidades, seguir afianzando particularmente dos. Uno, en el aspecto de jubilación, que es la necesidad del cambio, la adaptación de la ley, porque eso va a dar un mejor posicionamiento al sistema respecto de los recursos y de las retribuciones. Y el otro, en salud, que siempre hemos venido bregando por la atención primaria de la salud, como lo hacemos, y ver de ir reforzando algunas situaciones de nuevos y mejores servicios. Bueno, Gena, ahora que los conectados volvieron, estamos como locos visitando lugares. Ahora vinimos al showroom de Patagonia, pero quiero saber por qué me trajiste acá. Te traje acá porque en este programa tenemos para presentar azulejos hechos con viruta de madera. Es un proceso en el cual se convierte la viruta de madera en lana de madera. Y ahí lo pones donde quieras. El azulejo es una de las formas que se puede hacer. ¿Y para qué sirve? Sirve como aislante acústico. Podés verlo en el video. En este programa, junto a los conectados de Cifras TV, te presentamos los coloridos azulejos hexagonales, hechos de lana de madera. Los azulejos se hacen con las astillas de madera, que se conocen como excelsior o lana de madera. El material se utiliza principalmente para embalar, acolchar, aislar e incluso rellenar ositos de peluche. El proceso de fabricación del cemento de lana de madera es muy sencillo. Las astillas de madera se sacan de los troncos de árboles locales y luego se mezclan con un poco de agua y cemento, que actúa como aglutinante y proporciona resistencia. La mezcla se pone en un molde y se deja secar con forma deseada. El resultado es un material respetuoso con el medio ambiente, absorbente de la humedad y el sonido y resistente al fuego y al agua. Estos coloridos azulejos hexagonales del estudio Form Us With Love logran un brillante equilibrio entre materiales sostenibles, economía y funcionalidad. Los azulejos modulares están disponibles en diversos colores y se pueden montar en varios patrones para crear un magnífico mural en su pared. Las baldosas están hechas de fibra de madera mezcladas con cemento y agua y tienen unas propiedades de absorción del ruido que pueden mejorar la acústica de cualquier habitación. ¡Suscríbete al canal! Seguimos hablando de la madera, pero en este caso nos vamos a Turquía para hablar de la madera, pero en particular quédate sentado porque vamos a ver algo fascinante. Una cabaña de madera de 50 metros cuadrados proyectada por un estudio muy reconocido, un estudio turco, el estudio Teke, el titular Onur Teke. Una cabaña de 50 metros cuadrados. ¿Por qué la elegimos para este programa? Porque te dijimos que la temática era la madera, el uso en sus diferentes formas, pero aquí quisimos resaltar también el espacio diseñado, cómo logran en esos 50 metros cuadrados una fluidez espacial increíble. Por supuesto que el eje está puesto en el uso también del vidrio en conexión con el exterior, pero vean cómo se plantean las circulaciones perimetrales y lo que ellas llaman cortinas de madera para el control solar. para que sea también una vivienda sustentable. Esta es la casa modular autosuficiente, que se adapta a cualquier lugar o clima. No importa si querés vivir en la montaña o en la ciudad, esta casa modular, bautizada como MU50, está diseñada para ser adaptable a una amplia variedad de lugares y climas. Las estructuras son prefabricadas y fácilmente ensambladas in situ. Además de la flexibilidad de los materiales de construcción, la casa puede ser energéticamente autosuficiente. Diseñada por el estudio Teke, dirigido por el turco Onur Teke, la vivienda destaca por tres grandes aspectos. Número 1. Eficiencia energética. La vivienda hace un uso eficiente de la luz natural debido a su orientación, propiedades bioclimáticas y la implementación del doble acristalamiento. Además, la entrada de la luz se puede controlar por las paredes de madera, que se abren como ventanas o como las llaman los arquitectos, cortinas de madera. Estas se pueden accionar manualmente y permiten moderar la intensidad del sol y el viento que entra en el recinto. 2. Funcionalidad. La vivienda tiene 50 metros cuadrados y se parece a un cobertizo. Un núcleo interior sirve como demarcación de las habitaciones. Un diseño minimalista con excelente optimización de los espacios. 3. Innovación. El elemento clave de este proyecto reside en las diversas configuraciones espaciales posibles, con estructuras simples pero que pueden ser repetidas. Así, es posible construir las más diversas casas en diferentes lugares y para diferentes usos. Y hablando de eficiencia energética, vamos a hablar ahora de termotanques solares, un tema que está creciendo no solamente para el tema de vivienda individual, también está creciendo para el tema de edificios, de unidades, hasta 4, 5, 6 plantas. Estuvimos con Gustavo, de la firma SolarCity. Y presta atención porque hay cuestiones que te van a sorprender. Una firma que está brindando sus servicios a nivel nacional y algo que me llama la atención es el bajo costo inicial, la baja inversión inicial frente al recupero y al confort que estos sistemas nos están brindando. La verdad que le estamos poniendo mucho empeño a la empresa, le estamos poniendo mucho empeño a la venta y estamos logrando cosas muy buenas como por ejemplo poder vender por nuestra página web a través de internet que el cliente pueda comprar un termotanque solar hasta incluso ver cuánto le va a salir el flete de ese termotanque solar hasta la puerta de su casa en la página directamente. Tiene un costo aproximado más o menos de unos 35.000 pesos. Se puede pagar en 18 cuotas, con ahora 18, termina siendo unos 2.400 pesos mensuales. Nos metemos, para aquel que todavía no conoce del tema, nos metemos en... ¿Qué es un termotanque solar? Un termotanque solar es un colector que recibe los rayos del sol y calienta el agua y la calienta de manera increíble. Hay de distintos tamaños, hay de 150 litros que para 2 a 3 personas, hay de 200 litros que es para 4 a 5 personas y hay de 300 litros que es para 6 a 7 personas. E incluso se pueden acoplar varios termotanques solares como por ejemplo para un edificio de varios departamentos que viven 20, 30 personas y después dividir ese agua caliente en cada departamento. Nosotros ayudamos al profesional, nosotros lo asesoramos, le hacemos el proyecto solar, le damos un presupuesto, por supuesto, el servicio de la instalación y del mantenimiento del equipamiento solar para que funcione correctamente. El mantenimiento de un termotanque solar es muy importante. La ciudad de Santa Fe no tiene grandes problemas porque la ciudad de Santa Fe tiene un agua muy buena, pero hay lugares que necesitan de más mantenimiento para que el equipo funcione correctamente y no tengamos problemas a futuro. Bueno, y pregunta del millón, porque son cuestiones mecánicas, cuestiones técnicas, ¿esto tiene garantía? Por supuesto, el equipo, el termotanque solar, nuestros termotanques solares tienen 5 años de garantía, nosotros vendemos termotanques solares totalmente en acero inoxidable, desde los tornillos hasta la última pieza, es íntegro de acero inoxidable, son equipos de alta durabilidad y, por supuesto, como confiamos en lo que hacemos, damos 5 años de garantía. CECSA, fábrica de perfiles de aluminio, 40 años de trayectoria, planta de pintura electrostática, líneas de alta, media y baja prestación, con calidad certificada. Prono Ingeniería Prono Ingeniería Instalaciones residenciales Instalaciones en edificios y plantas industriales Frío comercial Repuestos Visitanos en nuestra Casa Central en Avenida Peñalosa 5201 Santa Fe o nuestro nuevo local en Paraná Albafuerte 313 Prono Ingeniería Prono Ingeniería Aire acondicionado y refrigeración Aberturas de alta prestación Desde Pilar, para todo el país Aluminio, PVC y chapa Vidrios con DBH y 10 años de garantía Somos carpinteros certificados Cotice su obra con nosotros A Group Lucy, hoy los conectados le volvemos a traer a la gente un auto que ya presentamos Pero ahora tenemos una novedad Contale a la gente cuál es esa novedad Es un auto que ya presentó Genaro súper chiquito, súper cómodo y lo mejor es que es muy, muy barato ¿Menos de cuánto era? Menos de mil dólares Entonces es buenísimo Y además 900 dólares, para ser exactos Para ser exactos 900 dólares y lo pedís en el color que quieras Ya está a la venta Hoy te presentamos un vehículo eléctrico muy chico de sólo dos plazas diseñado para recorrer ciudades de alta densidad urbana El auto se llama Changli y lo comercializa Alibaba la plataforma de venta electrónica de China a un precio que no supera los mil dólares Es decir es el auto más barato del mundo Con el foco puesto en satisfacer las necesidades más básicas de transporte el auto tiene sólo dos metros y medio de largo y 1,8 de alto Tiene capacidad para sólo dos pasajeros y puede cargar hasta 300 kilos Aunque parezca un juguete este auto eléctrico cuenta con suspensión independiente frenos de tambor en las cuatro ruedas equipo de sonido ventilador y calefacción sin lugar a dudas es un vehículo muy útil barato y necesario para mejorar la movilidad urbana Hasta aquí llegó nuestro programa espero que te haya gustado esta media hora de buenas noticias donde el eje estuvo puesto en la madera y también en este espacio de diseño en este design center de Patagonia Florin y concepto muebles Sí, tenés que venir a visitarlo lo podés hacer físicamente ¿Cómo dijo Leo? Podés pedir un turno para trabajar con tranquilidad con todo el tiempo y con estos cuatro niveles disponibles para vos Hasta la próxima y que lo pase usted muy bien Chao, hasta la próxima y muchísimas gracias ¡Gracias!